hola qué tal soy david pérez y bueno estoy otra vez aquí porque acabo de realizar una entrada y bueno me pidió un chico a través de email por privado que si podía poner un ejemplo en tiempo real de una operación y que la si la podía explicar y bueno os lo voy a explicar estáis viendo ahora mismo la pantalla de 6e del futuro del euro y os voy a explicar la entrada que acabo de hacer y por qué como veis tengo trazado esta zona azul vale varias zonas más azules por ahí por ejemplo este sería un objetivo técnico y estos también pero os quiero enseñar por qué he decidido entrar en esta zona en largo y es muy simple vamos a analizar lo que hizo el precio voy a hacer voy a comprimir un poquito gráfico y mira fijaros el precio hizo este gran impulso que si lo comparamos con tiempo o sea perdona hizo ese gran impulso hizo este retroceso sobre este retroceso hecho este pequeño vale pero aún no ha roto el impulso total que es lo que veo yo que la gente cuando vio este impulso de aquí aquí se puso larga mucha gente y los stops técnicos estaban por aquí en esa zona azul que tengo yo que es lo que me ha dado a mí la señal de entrar pues mirar básicamente va a ser si trazamos un perfil de volumen de toda la bajada hasta hasta hoy voy a hacer un perfil de volumen hasta a ver hasta ver hasta aquí a ver si carga vamos a ver el perfil de volumen de esta bajada como está siendo vale yo veréis si veréis estas líneas amarillas que tengo aquí marcadas son zonas relevantes en las que yo tengo que tener mucho cuidado con ella esta es una entrada que voy a intentar mantener a swing según como llegue al poc de diario de hoy si quiere llegar no creo que llegue hoy ya por la hora que es pero bueno mirar tenemos aquí la izquierda el perfil de volumen de toda la bajada y aquí hay una cosa que llama mucho la atención ha llegado a esta zona de aquí vale desde la última subida que le costó muchísimo ha llegado a esta zona aquí y fijaros como como ha llegado fijaros en el perfil de volumen aquí se ve algo raro verdad se ve una divergencia de volumen voy a hacer un poquito más creo que no cabe todo vale ahora sí cuando hemos llegado a esta zona presentamos una clara divergencia de volumen el perfil de volumen y justamente toda esta bajada me la ha dado con delta comprador vale colocado abajo colocado abajo han ido comprando 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 si fijáis mira comprar un poco compran más y ya compran a tope al mejor precio y ahora ya están empujando el precio para que suba esta zona es el perfil de volumen de esta bajada este es el poc de aquí esta es una zona en la que podríamos tener problemas y aquí si veo yo algo raro cerraría la operación pero la idea sería que superara incluso viniera a testear y añadir posición entonces vamos ahora que lo hemos visto el porqué aparte también presentar divergencia fijaros aquí en este perfil de volumen tenemos el poco aquí cuando llega aquí justo en esta zona nos presenta una divergencia y un aumento de volumen bestial aquí abajo en esta vela con una gran cola ha venido ha testeado otra vez la zona de volumen y ahora está reaccionando vamos a ver qué tal si quiere atravesar el poc voy a ponerlos ahora a ofa para que veáis cómo se ha visto en ofa esta es la zona vale esta es la zona en la que yo estaba esperando que el precio llegara estaba ya me ha cogido esta mañana ha cogido un corto aquí al llegar a esta zona de testeo vale pero al llegar aquí me ha hecho dudar me ha hecho dudar mucho porque se ha tirado mucho tiempo el volumen no veía yo que fuera nada del otro mundo y me ha hecho dudar y ha cerrado por aquí he cogido unos tics y tal me he perdido fijaros toda esta gran caída pero bueno no me voy a quejar entonces qué podemos apreciar en esta zona pues que el precio llega y si nos fijamos fijar lo que pasa aquí cuando entra en la zona de aquí hay aquí una aceleración bastante grande de los stops que estaban colocados y fijaros en esta vela aquí no tenemos no tenemos divergencia de volumen vale tenemos delta vendedor delta vendedor pero pum justo que entra hasta el delta vendedor mira lo que pasa pasa de menos 99 a más 909 vale con aumento significativo de volumen prácticamente el doble de volumen vale y cuál ha sido redacción pam ha venido aquí ha testeado porque este es un nivel técnico y aquí ha reaccionado vale porque aquí hay mucha gente que dice bueno retestea los mínimos el mínimo son esto lo que ha sido soporte a la resistencia aquí se ha colocado mucha gente y ahora le están limpiando los stops están están utilizando sus estos como gasolina para que siga subiendo y si no fijaros el delta que tenemos aquí mil entonces esa ha sido la el porqué de la de la entrada ahora yo digo que estamos llegando a una zona de poques justamente aquí donde se está frenando y bueno voy a ver qué qué es lo que hago pues nada eso ha sido quería hacer un vídeo corto para para explicarle por qué y nada espero que os sirva de ayuda si queréis alguna cosa ya sabéis que podéis escribirme si lo hacéis por por youtube mejor así todo el mundo ve la pregunta o ve la duda y puede y puede puede beneficiarse de los vídeos estos de acuerdo venga muchas gracias a todo y espero que os sirva un saludo